Los temas, Esmeralda que ha escandalizado, inclusive ya ha llamado la alerta, la atención y ha puesto el presidente a hablar sobre este tema. Y yo decía, cuando no estamos presos, nos andan buscando. Tenemos pandemia desde hace un año, han muerto muchas personas, los accidentes de tránsito matan diariamente personas, es el primer motivo o el motivo más grave de muertes en la República Dominicana. Hay feminicidios, pero entonces como no basta, entonces ahora nos estamos matando con bebidas adulteradas. Justamente tenemos un año con esta pandemia, en la pandemia hablo de esto mismo que tú dices, del alcohol adulterado, porque justamente cuando a un mes aproximadamente de estar en cuarentena en el país, en el 2020, habían muerto 200 y algo de personas ya debido a las bebidas adulteradas. Clerén, como le dicen también, a esta bebida que venden en sitios improvisados y que no lleva ningún tipo de registro sanitario, ningún tipo de protocolo, de reglamento. Son cosas, como se diría, inventadas, sin supervisión, sin conocimiento, que es lo peor para crear una bebida que un ser humano pueda ingerir. Entonces, en el día de ayer, el presidente de la República se refirió a este tema y dijo que la justicia debe ser fuerte y que es débil con relación a esto. Y yo le digo al presidente de la República, antes de llegar a la justicia, un caso, porque una persona, un familiar, por ejemplo mío, fue intoxicado con esta bebida adulterada. Y yo llevo el caso a la justicia, porque se la vendieron en un bar, porque muchas veces la gente la compra, otras veces la toma sin saber que le están dando una bebida adulterada. Son los dos casos que suceden. Porque hay discotecas, bares, sitios de venta de bebidas que realmente le ofrecen la bebida más barata y compran esas cajas así, sabiendo que son, sabiendo yo que son falsificadas. Claro, saben. Sí, porque es que el precio está. Es mucha diferencia. Entonces, es como que yo venga a venderte un celular y tú sabes que ese celular está en el mercado, un ejemplo, a 10 mil pesos, pero yo te lo estoy vendiendo en tres. Algo raro hay. Algo tú sabes que hay. Algo raro. O si está bien, en buenas condiciones, pues es robado. Entonces, la gente de los bares que ha pasado en el país y que pasa en el país, saben que están comprando la bebida. Y más que son conocedores de las bebidas alcohólicas. Claro. Igualmente gente que tiene años en colmados. Entonces, el presidente habla de la justicia. Pero antes de la justicia, de llegar a un caso a la justicia, porque ya la persona se intoxicó, porque ya la persona murió, debe de haber un protocolo de instituciones que lleven la prevención de esto, que lleven la supervisión de dónde se venden estas bebidas en los bares, en los restaurantes también, discotecas, hacer supervisión cada cierto tiempo. Porque no solamente la justicia. Ah, la justicia después que ya pasó lo que tenía que pasar lamentablemente, se oye muy bonito por parte del presidente. Es verdad. Hay que trabajar con esto. Se debe hacer drástico. La justicia debe hacer drástico con los vendedores de estas bebidas. Pero antes de ahí, presidente, y escúrseme con todo el respeto, hay que llegar, hay que pasar por muchos pasos para llegar ahí. Entonces, yo creo que se debe trabajar desde la raíz, no ya con la parte final, con las consecuencias finales que le puede pasar a un ser humano por ingerir esta bebida. Definitivamente, no está en la idiosincrasia de países como el nuestro. Bueno, es solamente en República Dominicana. Pero no está en la raíz trabajar con la prevención de absolutamente nada. Porque ni siquiera está en las autoridades. Y este caso demuestra, como usted dice, Esmeralda, demuestra la poca gestión que se hace desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Industria y Comercio, desde todas las instituciones que tienen que ver con la supervisión de este tema que ha hecho daño y que, como usted dijo y lo había recordado, el año pasado Salud Pública estaba compitiendo con la pandemia y las intoxicaciones y muertes por alcohol. Era en el momento las dos cosas. No se sabía. En un momento, las intoxicaciones por alcohol alterado habían matado más personas que la pandemia. Entonces, es algo que lo tenemos desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto, este gobierno está, o este partido está gobernando desde hace unos pocos meses. Pero es que no es cuestión de partido ni de una persona. Es cuestión de institucionalidad. Este tema debió estar resuelto. No es que pensando, y bien que se haga justicia con los actos que están. Estamos correctos. Quien la vendió, quien se la vendió a ese, quien la distribuyó, quien la trajo, quien la hizo, todo el mundo. Ahora, tenemos un año, hablando reciente, porque esto está de por vida, pero tenemos un año donde han muerto muchas personas, cientos de personas, y que hoy en día vuelve a pasar, que sale a la vista pública, y todavía no se sabe, o sea, en ninguna de esas instituciones que tienen que velar porque se cumplan los parámetros, en ninguna, ahí no hay nadie que sabe trabajar con eso. O no le interesa, y prefiere solamente ganárselo cuarto, una de las dos, que elijan la que le conviene. No le interesa, que es malo y hay que sacarlo de la institución, o no saben, entonces tampoco puede estar en esa institución, porque definitivamente no hay una solución. Y ya está bueno de que tengamos personas ganando sueldos en los puestos públicos cuando necesitamos gente que trabaje de verdad y que sepa lo que se va a hacer. Porque en este país, bueno, yo soy del partido, pues a mí hay que entrarme. Yo no sé de eso, pero mándenme para allá. Y así estamos mal funcionando en la República Dominicana. Mira, son tantas cosas que se pueden hacer desde un ministerio, desde una institución, y aquí son varias instituciones que deben de velar por todo esto. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública puede hacer una campaña anunciando, diciéndole a la gente que realmente lo que le puede producir si usted va a un colmado o a un lugar y compra una bebida porque le salga más económica. Darle enseñanza a la gente, porque sabemos que alguien va a un sitio y bueno, pues yo voy a comprar esta porque es más económico y me rinde más el dinero, porque al final muchos piensan yo lo que quiero es disfrutar y pasar el momento. Son muchas las cosas que se pueden ir haciendo. Son 26 muertos ya que van en estos últimos días, señores. 26 muertos. O sea que estamos de nuevo, como decía Javier, compitiendo con el coronavirus y lo que es tomar las bebidas adulteradas, que es hay que hacer conciencia, educación al dominicano, al consumidor, pero también hay que vigilar a los que venden, a los que producen estas bebidas antes de llegar a lo que es la justicia, que también deben ser castigados cuando se pruebe que hay vendedores que en discotecas que los producen están haciendo todo eso, también deben ser castigados, pero es un trabajo más allá que va, no solamente es tirárselo, como dice el dominicano, la cuava a la justicia, señor presidente. Bueno, vamos a ver entonces lo que pasa con la justicia, que hay que hacer justicia, porque cuando nosotros, cuando ya alguien comete un delito y lo someten, ahí está como la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Ya ahí está con el rabo entre las piernas, como decía el chavo. Entonces ya es que no se puede. O sea, usted cometió un error, bueno, pues cumpla los parámetros legales. Y un error no simplemente porque usted no quería, porque usted sabe que si vende una bebida debe tener parámetros sanitarios, no se ponga, no se meta en un negocio el cual usted desconoce, sobre todo cuando tiene que ver con consumo humano. Abinader dijo que esto es penoso, está preocupado, y como hemos dicho, que se va a hacer justicia respecto a este tema. Pero ya está bueno, ya está bueno de que nosotros mismos estemos acabando con nuestra raza y en este caso con nuestro mismo pueblo. Bueno, señores, aquí siempre, de verdad, como tú dices, cuando no, como no, están buscando. No estamos presos, nos están buscando.